Gente, les tengo unas muy malas noticias y una muy buena La mala es que Aceituno ya se murió Bueno, recuerden que estamos en la prehistoria y la vida es muy injusta Quien yo quiero no me quiere, quien me quiere no me gusta ¡Uh! ¡Pero que no junde el púnico! El lado positivo es que aquí estamos En Papi Freire sobreviviendo 100 días acuáticos parte 6 ¡Uh! Mira un fiomia Pinche morsa con pata, ¿no crees que estás tentando demasiado tu suerte? Ya te perdoné la vida una vez Pero no sé si soy tan generoso para perdonártela dos veces Bueno, tal vez sí, pero para la siguiente que te vea ¡Cachapiu! En tu cabeza ¡Ah! Por cierto, por cierto Si se preguntan qué es esta cosa que está aquí Pues los puse a parearse Se quedó bajo tierra y miren, los ocultó como para la mitad Pero si lo ven así bajo cámara, está enterito Bueno, la vida es dura Esto que acabas de ver es un adelanto de 100 días en arc solo acuáticos ¡Ah! Casi me quitan un ojo ¡No te lo pierdas! ¡Tú tienes que pasar por el YouTube! ¡No te lo pierdas!